Ya tenemos casi liquidada lo que es la estructura principal de nuestro programa, vamos a darle clic derecho, run file, para que nos pueda mostrar en consola, que en este caso funciona de forma correcta. Nos dice introduzca el primer coeficiente, en este caso A, le vamos a decir 1, enter, introduzca el primer coeficiente, bueno, hay que cambiarlo, poner el segundo, en este caso B, vamos a escribirle 2, y el tercero vamos a decirle que es 1 también, y el programa ha sido terminado de forma correcta, así que esto funciona de forma correcta. Bueno, acá lo modificamos, introduzca en este caso el segundo coeficiente, segundo coeficiente, e introduzca en este caso el tercer coeficiente. Una vez que tenemos esto creado, vamos a recurrir a la parte del determinante, la parte del determinante, fíjate que sería lo que tenemos dentro de la raíz, eso es matemática, tendrías que visualizarlo de la parte matemática, el determinante es F cuadrado menos 4 por A por C. Bueno, vamos a hacer exactamente eso. Utilizamos la variable determinante, y en este caso lo que vamos a hacer sería no declararla, porque ya está declarada, sería inicializarla. Eso es un concepto importante dentro de programación, declarar e inicializar variables. Podríamos inicializarla en la misma línea que declaramos la variable, pero para que sea un poquito más entendible, y para que veas cómo funciona paso por paso todo, vamos a inicializarla acá abajo. Entonces el determinante podríamos decirle que sería igual a B cuadrado, pero en programación esto, B cuadrado, lo podemos escribir de una forma más tácita, en este caso B por B. Y esto va a tener que estar indefectiblemente entre paréntesis, porque es una multiplicación, fíjate que tienes que respetar lo que son multiplicaciones sumas y restas. Si yo esto lo coloco en paréntesis, podría tener un problema si coloco, por ejemplo, menos 4. Dentro de la programación se estructura toda la parte de la jerarquía de variables, en la parte de suma, multiplicación y todo eso, pero teníamos que decirlo de una forma explícita para no generar ningún tipo de error. Entonces, en este caso, menos 4, ¿sí? Por A, por A minúscula, A minúscula por C. Y de esta forma tendríamos lo que sería nuestro determinante. Te voy a poner entre comentarios determinante. Seguidamente de esto tenemos que empezar a estructurar la parte lógica de nuestro programa y vamos a utilizar lo que es un tipo de bloque de comparación. Dentro del bloque de comparación implementamos lo que es una estructura de control, en este caso el IF, el famoso IF, IF ELSE. La estructura de control comienza con un IF y termina con un ELSE, en este caso. Fíjate que el ELSE no lleva paréntesis porque justamente no tiene que implementar ningún tipo de parámetro para generar lo que es este tipo de estructura. Entonces, dentro del IF vamos a colocar que si el determinante, si, a ver, determinante sea menor a 0, esto no tendría soluciones reales, ¿sí? No tendría raíces reales. Entonces, lo escribimos en consola y colocamos que no tiene soluciones reales. Después, seguidamente con el ELSE, podríamos empezar, en este caso, a estructurar lo que sería la solución posible para la solución de las raíces reales. Bueno, ya nosotros declaramos X1 y X2 como posibles soluciones y vamos a implementarlo acá adentro. Vamos a inicializarlo dentro del ELSE. Porque si esto cumple que el determinante es menor a 0, toda esta estructura es menor a 0, va a caer dentro de este tipo de SOUT. Y si no, cae dentro del ELSE. Entonces, acá colocamos que X1, podríamos decirle todo este tipo de fórmula, ¿sí? Menos B más menos raíz B cuadrado menos 4 por A por C sobre 2 por A. Pero caemos en un problema dentro de la parte de programación, es que no se puede utilizar una raíz así a simples rasgos. Tenemos que utilizar también una función matemática llamada MAT, específicamente el método SQRT, que el método SQRT lo que hace es generarte este tipo de raíz. Entonces, implementamos el método SQRT. Primero colocamos menos B, ¿sí? El primer estado posible es que sea más y después el segundo estado posible es que sea menos. Primero partamos por la primera solución posible que es más. Entonces, utilizamos la clase MAT, ¿sí? Fíjate que tenemos que importarla, control space, MAT, la importamos, punto, y utilizamos el tipo de método SQRT. Siempre fíjate la parte de la ayuda, ¿sí? Que acá te explica para qué sirve este método, con qué finalidad y todo lo demás. Entonces, SQRT que nos genera lo que es la raíz y dentro de esto vamos a colocarle todo este choclo que es el determinante, ¿sí? Para no volver a escribir todo el choclo acá adentro. Entonces, colocamos determinante, ¿sí? Y ya tendríamos prácticamente la primera parte del numerador casi listo. Después, el numerador se divide por 2 por A. Bueno, todo esto dividido 2 por A. Fíjate una cosa, que estamos estructurando dentro de un paréntesis genérico y esto tiene que ir afuera para que no nos salte lo que es el error. Y lo finalizamos con una finalización de sentencia, en este caso un punto y coma. Bueno, esto va a tener que ir entre también paréntesis para que no se genere un tipo de error, porque ya digamos que la primera estructura matemática resolvida sería este dividendo. Bueno, la primera solución posible real es X1. La segunda posible solución real sería X2. Vamos al inicio, cambiamos algunas cosas. Menos B en este caso sería menos, menos más QRT y determinante 2 por A. Bueno, esto ya lo tendríamos, creo que debería funcionar, ¿sí? Pero vamos a imprimirlo en consola en caso de que caigamos dentro de esta estructura, else, ¿sí? Vamos a imprimirlo en consola para que nos muestre estas soluciones. Entonces, south tab, ¿sí? Vamos a escribir en este caso que solución X1, dos puntos, lo concatenamos con la variable X1, ¿sí? Y la segunda solución posible lo vamos a concatenar con lo que sería la variable 2. En este caso, solución raíz compleja 2, solución raíz real 2, X2. Bueno, esto debería funcionar, ¿sí? Es un tipo de algoritmo bastante sencillo, bastante común de poder implementar para justamente resolver lo que es una ecuación cuadrática. Pero antes que todo esto, vamos a abrir una calculadora para poder justamente visualizar que lo que hacemos está correcto. Calculadora, ecuación, segundo grado. Vamos a abrir un tipo de aplicación para que nos genere lo que vayamos haciendo, ¿sí? Y corrobaremos que esto está correctamente hecho. Podríamos agregarle el primer valor, lo que es que esté correcto. Bueno, ejecutamos nuestra aplicación, clic derecho, run file. Fíjate que nos va a aparecer lo que sería la pregunta de introduzca el primer coeficiente. Podríamos colocarle 45, introduzca el segundo coeficiente, no sé, podríamos darle 189. Y al tercero le damos 12, como por ejemplo. Y acá nos tira que tenemos dos soluciones posibles. Para x1 menos 0.064 y para x2 menos 4.135. Bueno, vamos exactamente a darle esos valores. El coeficiente número A para esta calculadora es 45. El coeficiente número B es 189. Y el coeficiente número 3 es 12. Entonces, resolver la ecuación de segundo grado y nos tira, en este caso, que x1 es menos 4.13. Perfecto, ¿sí? Nada más que nosotros lo declaramos como x2. Y acá menos 0.06. Y funciona también de forma correcta. Menos 0.06. Ahora, ¿por qué nos tira una solución, en este caso, invertida? Bueno, no importa tanto el nombre que vos le des, si es x1 o sea x2, sino como sea la implementación de la resolución, en este caso, cuadrática. Porque, fíjate que este tipo de término está sumando a lo que es el determinante. Y lo que es la suma, para este determinante, es en negativo, menos 0.06. Y acá, el x1 menos 0.06 está, en este caso, sumando. Está acá. Fíjate que está sumando. Y el x2 está restando. Que corresponde al resultado menos 4.13. Y el resultado menos 4.13 corresponde al resto. Así que, bueno, esto fue todo por hoy. Esto es uno de los algoritmos para poder implementar lo que es una solución, un pequeño programita. Esto mismo, lo que ves en el sitio web, es exactamente lo mismo que esto. Nada más que maquetado y arreglado para que sea un poquito más prolijo, pero hace exactamente lo mismo.